Bueno, es muy importante para nuestro colegio firmar este convenio con la Universidad de Ciencias Humanidades, que es una universidad joven, pujante, que se desarrolla en la zona más dinámica de Lima, como es el Lima Norte. Hemos firmado este convenio para posibilitar que los abogados puedan formarse en esta universidad y viceversa, que también sus trabajadores, sus profesores y alumnos puedan recibir cursos, clases y conocimientos a través de la gran plataforma formativa que tiene el colegio. Consideramos que esta es una alianza estratégica que va a beneficiar a ambas instituciones, haciendo eventos de envergadura, trayendo expositores internacionales que puedan desarrollar estos temas para los abogados y para la ingente cantidad de universitarios que tienen ustedes, beneficiando especialmente a la potencialidad de Lima Norte. Bueno, quisiera saludar a los que forman parte de la comunidad universitaria, alumnos, trabajadores, profesores y autoridades. Tienen un instrumento de primer orden para contribuir al desarrollo del país, como es la formación en conocimientos avanzados de sus estudiantes y poner al servicio del país esos conocimientos que estoy seguro se van a construir en los próximos años en esta universidad. Me he quedado sorprendido por la infraestructura, el orden, la modernidad que tiene en sus instalaciones y consideramos que seguir así puede convertirse una de las grandes universidades competitivas de Lima Metropolitana.